¿Y esto qué es? Adelante, por favor. ¿Qué haces acá? Pablo, me enteré que estás trabajando con tu papito. ¿Cómo vuelan las noticias en el colegio, eh? Perdón, la señorita, ¿quién es? ¿Así la noto? La muñeca de plástico habla, no la había. Pará, pará, pará. Ella es Maritza, una compañía de colegio. Te presento a Consuelo, mi secretaria privada. ¿Privada de cerebro? Cortala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Necesito hablar un tema privado con vos. ¿Le podés ir a Concho que se vaya? Se llama Consuelo. Está bien, Pablo, no, no importa. Mira, lo que sí te digo es que no me puedo ir porque tengo que tomar nota de todo lo que pase acá adentro. ¿Qué? Sí, así que bueno, se dé cuenta que yo no estoy y bueno, si querés le puedo pedir algo para tomar. Dale, a mí, tráeme una gaseosa, el cianuro. Ay, qué buen sentido del humor que tenés, querida. Ay, bien, ¿viste qué eficiente que es mi secretaria? Además, es la más linda de todas. Se te está cayendo la baba, Pablito. Bueno, dale, a ver, cortala y decime a qué viniste. Te dije que es un tema privado que lo tengo que hablar con vos nada más. ¿Le podés decir que se vaya? Es mi secretaria privada, no se puede ir. Listo, perfecto. Anotá entonces, Conchuga. El tema privado que tengo que hablar con él es de su eyaculación precoz. ¡Suscríbete al canal!